Hay un fuerte rumor en torno a que avanza en forma importante, lo que tiene que ver con el tema de la liquidación de los hospitales de Buenaventura. Esto lógicamente ha afectado a alguna parte relacionada con los trabajadores que han manifestado que no tienen información sobre el particular. Ellos consideran que prácticamente no han sido tenidos en cuenta en este proceso, lo que genera de cierto modo una especie de angustia en el clima laboral en la principal casa de salud de Buenaventura. Los trabajadores del hospital están en total incertidumbre, pues aún no tienen claro ni cómo ni cuándo se realizará el trámite de liquidación de la casa de salud. Según el presidente de la Asociación de Trabajadores del Hospital, Simeón Tascón, prácticamente los tienen desinformados sobre la situación. No sabemos cómo va el proceso en Cali y en Bogotá. Sabemos que se está solicitando una serie de información, que han habido unas reuniones para tratar el tema, pero no nos han involucrado. No obstante a ellos, el sindicato, en cabeza de quien les habla, pues ha tratado de ir, reunir una serie de información para en determinado momento, pues sentarnos y decir, estas son nuestras propuestas. Los trabajadores también continúan a la espera de que se les pague sus sueldos. Hay unos trabajadores que se les dé hasta cinco meses a otros cuatro, a otros cuatro por parte de los contratados o los que están en la Fundación Fun Crecer y de los que hacen el aseo en esta institución. Nosotros, los trabajadores de planta, nos deben las primas aún del año 2012 y nos deben febrero, marzo y abril. Es decir, que estaríamos hablando de tres meses más las primas. Por otra parte, la crisis del hospital no para, debido a que ya completan casi dos meses el cese de actividades de los especialistas. En el caso de cirujanos, ortopedista, urólogo, que entró la otra semana pasada, los ginecólogos, que solamente están prestando la urgencia como tal, lo que son cirugías programadas y, a excepción de los ginecólogos que están presentando, atendiendo a las embarazadas, porque se toma como una urgencia, pues las otras actividades las tienen paralizadas. Aunque no ha sido confirmado de manera oficial, una comisión del hospital y las secretarías distrital y departamental estarían en Bogotá, en el ministerio, adelantando trámites para la liquidación de la casa de salud.